Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y empezamos a hacer éxitos con publicidad de Yomi El que representa a San Martín Guerrero y su carnal Anastasio El inigualable de esta introducción En Aguayotas Guerrero ¡Oyelo! Sé que tienes duda, no hace falta que me digas Yo también las tengo, pero no es una salida Porque la gente dice que debería ser tu vida Que el amor de negros no funciona y es mentira Pues a ti te conto lo mucho que yo te quiero Y eso no cambiará jamás aunque estemos lejos Hasta el fin del mundo, si es preciso yo te espero No importa que se ponga si el amor es verdadero Y si no estoy contigo en este momento amor Es porque estoy buscando un futuro mejor para los dos Solo le pido a Dios que nos dé la fuerza y te digo con certeza Mi amor no ha cambiado, sigue fíjame, sigue fuerte A pesar de la distancia, aunque a veces no pueda verte No sabes como te extraño, quiero abrazarte y eso me duele Pero te hago una promesa, mientras estaremos juntos por siempre Y siguen los éxitos, con el pequeño Lulawe y su amor Janet Allá en Aguayotla, Guerrero Y escúchala, esa griselda Y siguen los éxitos, con publicidades y diseños Gohan, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y escucha, con mucho cariño y sentimiento Para mi amorcito, esa famosa Rosneri Allá en Trabajita, la bella Que sigue en los éxitos, con encarnalita Teneri Allá en San Martín, fútbol Alba, Guerrero Sé que tienes vida, no hace falta que lo digas Yo también las tengo, pero no es una salida Porque la gente dice que debes resolver tu vida Que el amor de lejos no funciona y es mentira Pues a ti te gusta lo mucho que yo te quiero Y eso no cambiará jamás, aunque estemos lejos Hasta el fin del mundo, si es preciso, yo te espero No importa que se ponga, si el amor es verdadero Y si no estoy contigo, en este momento amor Es porque estoy buscando un futuro mejor para los dos Solo le pido a Dios, que nos dé la fuerza Y de él te digo con certeza Mi amor no ha cambiado Sé que firme sigue fuerte A pesar de la distancia Aunque a veces no pueda verte No sabes como te extraño Quiero abrazarte, eso me duele Pero tengo una promesa Aunque estaremos juntos juntos por siempre Mi amor no ha cambiado Sé que firme sigue fuerte A pesar de la distancia Aunque a veces no pueda verte No sabes como te extraño Quiero abrazarte, eso me duele Pero tengo una promesa Aunque estaremos juntos por siempre Porque la nueva organización apenas comienza Con los primos saliteros En Guerrero y USA Y gózala Publicidades Eclito Vista Y esa Jessy Cruz Y esa Lujita García Los de Cumbia 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 ¡Gracias! Desde Tlaxcala para el mundo Los Tecumia 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 Y este es el estilo y el sabor Los Tecumia 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 ¡Gracias! Y me hará difícil olvidar El amor que nunca fue Póngale sabor Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Y si quieres cumbia Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De René Miguel Ángel Biscopo Vila Seca Y en New Jersey Mujer, hermosa mujer Ya no te quiero Yo ya no te amo Te tocó perder Tus besos solo fueron de papel Jugaste conmigo Mi amor despreciaste Me hiciste en pedazos Como un papel Tú mataste el amor Que sentía por ti Ahora te arrepientes Y quieres volver Ya no llores más Ya no hay más que hacer Te lloraba Por ti me humillaba Si tus besos solo Fueron de papel Y échale Cachito bonito Y en New Jersey Rafa Ramírez Unido al deseadito Y su pequeño Alexis Tú humillas y rompes Mi corazón Ya no quiero más Ya no aguanto más Si ya te olvidé Tus besos solo fueron de papel Fueron mil mentiras De besos y caricias Caricias que lastiman Márchate mujer Tú mataste el amor Que sentía por ti Ahora te arrepientes Y quieres volver Besos de papel Fueron de papel Fueron mil mentiras De besos y caricias Caricias que lastiman Márchate mujer Ya no llores más Ya no hay más que hacer Te lloraba Por ti me humillaba Si tus besos solo Fueron de papel Y espéralo El sonido del futuro Esto si es amor Chulitos Ya no hay más que hacer Sigo de una persona perfecta Hay muchas cosas que quisiera hacer Estar siempre a tu lado Como encontrar la forma de decir Por eso solo te quiero decir Que he encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad Te encontré Y la razón de esto Y esa exclusiva se va Para Iván Hernández Y su princesa Samir Cruz Hasta la ciudad De Time City, Florida Échale, échale, échale sabor Chulitos un día Y para que lo goce Javier Hernández Y su amor Guadalupe Mireles Guadalupe Mireles Y la razón de la felicidad Y la razón de la felicidad Y la razón de la felicidad Y para Dago Incorregible En Columbus, Ohio Fantasmero Para Sonido Estudio 54 Y para el rey de los éxitos El famosísimo Fantasmón Y sus dos amores Yagelín Y el pequeño Gibran Hasta Tecosauta Hidalgo Los mexican de la cumbia Y la razón de la felicidad